¡Hola! Así que allá va. ¿Qué te impactó más en la calle hablando con alguien de Jesús? En Amsterdam evangelizamos a un señor, o bueno yo estaba hablando con el señor, y me impactó su reacción porque sentía que estaba decidido o quería, pero no hizo nada después. Eso me impactó cómo de rápido se pierde la simila. ¿Qué te hizo la pregunta, Johnny? Esta pregunta me la hizo Yara. ¿Cómo conociste a Carlos? Bueno, conocí a Carlos. Conocí a Carlos en... bueno, yo tenía un lugar de fiesta, y aquí leí unos materiales para una fiesta donde Carlos trabajaba, y entonces fui a recoger esos materiales, y ahí estaba mi medio narrando. ¡Esa pregunta me la hizo Sara! ¡Oh, bien! ¿Seforra o Kiko? ¡Oh! ¡Oh! Me la hizo Sara. Sí. ¿Qué dejaste atrás en Holanda que te hace mucha falta? ¡Schöndrek! Dejé a mi nieta Niraya y dejé a mi princesa Lidia. Y me hace mucha falta. Y esa pregunta me la hizo. ¿Te gusta ir de compras? Te gusta ir de compras. ¿Qué prendas amas más? ¿Vestidos o pantalones? No, otra cualquiera. ¿Vestidos o pantalones o cuál otro? O cuál otro, sí. Bueno, si voy de compras, compraría muy fácil un zapato. ¡Oh! Un zapato. Un zapato. ¿Y te gustaría ir de compras? Y me gusta ir de compras. ¡Ay Dios mío! Y esta pregunta me la hizo Sarai. Sí. Con toda seguridad. ¿Cómo se llama el colegio de Benjamin? El colegio de Benjamin se llama Benalúa. 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 La pregunta me la hizo Sarai. ¡Bien! ¿Por qué iniciaste o comenzaste en YouTube? ¿Cómo de entretener a mí mismo? Bueno, hay muchas cosas que me gusta hacer, como me gusta leer la Biblia. Me gusta tener mi momento aparte. Me gusta hacer manualidades. Y de eso salió, bueno, voy a hacer unas cosas interesantes en YouTube. Tengo una meta también porque lo hago, pero sí comencé a hacerlo por entretener. Por algo más que hacer. Y me lo hizo Sarai. ¡Bien! ¿Qué ves en tus amigas que cada día los quieres más? Bueno, de verdad que no tengo un montón de amigas. Pero sí tengo buenas amigas, puedo decir. Así. Son de calidad. ¿Y qué veo en ellos? Que puedo contar con ellos y que ellos también están seguros que puedan contar conmigo. Eso es lo que me motiva a quererlos más. Aunque yo digo a ellos, no me gusta que saben mucho de mí. Pero sí, de otra forma, me gusta que ellos saben de mí. Y eso me motiva para amarlos más. ¡Qué bonito! Ustedes dos, pero... Ahí va la cosa, ahí va la cosa. Por la fórmula seragera. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Porque de verdad que yo soy una persona que me gusta hacer diferentes cosas. Pero más, ¿qué me gusta hacer? Me gusta conversar. Me gusta conversar. Me gusta hablar. ¿Cuáles son las preguntas tuyas? Porque yo no... ¿De la manera? Es que quizás Jera conoce ciertas cosas de mí y tú haces esas preguntas porque él no conoce. Pero Jera me hará preguntas como yo pienso del presente y del pasado. Entonces, con eso no pienso. Como esto lo hizo Jera. ¿Qué te gusta más de Alicante? ¿Qué me gusta más de Alicante? El parte de sentir... ¿Cómo se dice? En casa. En casa. El parte de que todo el mundo está relajado. Yo no siento el estrés. Y eso es lo que me gusta más de Alicante. Sus gentes. Sí. ¡Este es todo el proyecto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!